De panadería paso a paso, miren que delicia les traigo hoy Unos riquísimos polvorones Con crema de cacahuate, miren Una delicia Riquísimos Y sobre todo, bien Porositos, miren Una ricura, miren, miren Ah, que delicia Vamos a ver estos riquísimos polvorones De maní o cacahuate Ok, amiguitos Ahora les traigo un riquísimo polvorón Mixteado con Este polvorón es polvorón de maní Mixteado con manteca vegetal y mantequilla Ok, bueno, vamos entonces aquí con la receta Tenemos dos tazas de harina O sea, 225 gramos O sea, media libra Tenemos media taza de azúcar Voy a hacer 112 gramos Voy a hacer 4 onzas Tenemos un huevo Tenemos vainilla al gusto Y tenemos 10 gramos de rollo Y aquí tenemos 45 gramos de crema de maní Que es esta la que tengo acá Y 45 gramos de manteca vegetal Y 45 gramos de mantequilla Eso es lo que vamos a ocupar Vamos a ver cómo nos queda aquí Nuestros polvorones Nuestros riquísimos polvorones de maní También la pueden mixtear con Si no quieren manteca vegetal Si no quieren manteca vegetal La pueden mixtear con Con este Manteca de fente de cerdo Y esta Esta maní Trae Este De maní trae Cacahuatí Trae cacahuatitos Pedacitos de cacahuatí Ok Pueden ustedes buscarlo Y así cuando coman este polvoroncito Les sale el Así como Truen Que truenen Bueno amiguitos Muchas gracias Gracias por ver mis videos Gracias por compartirlos Dios les bendiga Donde quiera que Que me vean ¿Verdad? Y Pues ahí estamos siempre Para llevarles Más Variedad Y que Ustedes puedan hacerlo Están Bien sencilla Las recetas Yo utilizo Harina De fuerza Casi En todos mis videos Harina de fuerza De preferencia Si la pueden conseguir Consíganla Este es 14% Gluten O sea Es la dura Es harina de fuerza Harina 3.0 Pero si no tiene Pues Pueden utilizarla Todo uso Pero de preferencia Esta Ok Bueno Entonces aquí Nos está quedando Bien Bien bonita Esta Este polvoron Nos está quedando Super especial Ni duro Ni aguado Nos van a quedar Unos polvorones Bonitos Esto Los pueden cortar Los pueden Bolear Los pueden Como ustedes Les gusten Hacerlos En la figura Que quieran También Lo pueden Hacer con Hay un Martirito Que saca Así Todos los cuadritos Y ese Le llaman Galleta De cacahuate Ok Y aparte Los cacahuates Que se hacen Con la bolsa Eso Si Las nueces Los cacahuates Las roscas Eso ya es Diferente Ok Bueno Ahí está Miren Les digo Ahí están Los cacahuatitos Los pedacitos Entonces Para que les quede Ahí Excelente Bueno Vamos entonces Como les digo Puede ser Puede ser En bolita O puede ser En Con marca Ok Bueno Vamos a hacerlo En bolita Como de Lo estamos poniendo Aquí como De 83 gramos Cada Bueno Vamos a ver No Va a salir Más grande Porque voy a sacar 6 Entonces Lo estamos Pesando De 100 De 100 gramos Cada cacahuatito Ok Perdón Si 100 112 gramos Ok 112 gramos 4 onzas Pesa cada uno Ahí está Aquí vamos a poner Nuestra charolita Ya la tenemos Engrasada Acá Vamos a Reventarlo Ahí Para que queden Excelentes Pero A estos Les vamos a poner Para que se vea Bonito Pues ¿Verdad? Vamos a poner Un poquito Así De azúcar Así Ahorita que Los veremos Aplastar Así Esto Los podemos Aplastar Con la mano Y le podemos Dar Una 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 Visión Diferente Y ahorita Les digo Como Con Con sus Puros Dedos Ok Estos Le van a hacer Así Miren Ponen Los tres Dedos Así Y le dan Así Así Miren Los tres Dedos Así Abiertos Y ya Tienen Otra Variedad De Polvorón De Maní Miren Que bonito Y que rápido Y esto Ya va Para el Horno También Vamos A cocinarlos Los vamos A cocinar Con un Horno Caliente Los vamos A poner En el Horno De Ustedes De Estufa Lo ponen A 380 Grados Fahrenheit Y va A ser 200 Grados Centígrados Por Unos 25 A 30 Minutos Vámonos Pues Ok Amiguitos Así Nos quedaron Miren Que belleza Una Delicia De Polvorones De Maní Miren Cacahuate Una Ricura Vamos Entonces A poner Aquí Nuestro Plantito Aquí Para Su Presentación Y Luego Un Cafecito Bárbaro Una Delicia Así Nos Quedó Nuestro Riquísimo Polvorón Una Ricura Bárbaro Vamos A Probarlo Porque Un Cafecito Buenísimo Bueno Amiguitos Muchas Gracias Gracias Por Dejar Su Like Gracias Por Compartir Mis Videos Y Que La Paz De Jesús Este Con Ustedes Dios Les Bendiga Hasta La Próxima Que